Hola, ¿cómo están? El trámite permite cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior. Ahora te doy los detalles. La ANSES informó que este año la presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo a UAH es presencial. Sí, se trata de una herramienta para supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las niñas, niños y adolescentes que perciben la UAH. La presentación debe realizarse sin turno previo en cualquiera de las oficinas de la ANSES de todo el país, junto con tu DNI y el formulario completo. Según aclararon desde el organismo, hay tiempo hasta el 31 de diciembre del 2022, pero si lo haces lo más rápido posible es mejor. Además, este trámite permite cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior. Por ejemplo, en el tuit que hizo ANSES nos dice que la presentación de la libreta de la UAH este año, la presentación va a ser presencial sin turno previo en cualquiera de las oficinas. Y algo muy importante, para descargar el formulario de la libreta se debe ingresar al sitio de anses.u.ar barra libreta que te los voy a dejar acá al link abajo en la descripción y en el primer comentario. Luego tenés que imprimirla y llevarla al centro de salud o escuela para que la completen según corresponda este formulario. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.